Bueno amigos, continuando con el video taquillero, que es el de gaspetería, hoy vamos a verlo de la cocina, miren, un poco te voy ya, esto, ahorita no hay agua porque lo han cortado, ya, pero, cual es el punto, cuando de aquí te salgan gotas de agua así, este no porque te de el grifo, pero la idea es que cuando de acá te comienes a salir gotas, 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 y por más que la tapa la cierra cae, es porque ya se robó, que quiere decir, este tipo de caño, por ejemplo, el anillo y ya, no, este tipo de caños no usan, usan como uno de losa, de porcelana, no se como se llama, entonces, lo principal es sacarle este, tienes que sacarle todo, para aplicarle, acá, tiene, es en, en este, acá tiene un punto, en este caso este viene plástico, que es el seguro, este hay que sacarlo, este seguro, hay que sacarlo, ya, y en este caso tiene plástico, otro de, viene de, lo cual conoce, dependiendo del producto que tu combres, y lo vas a sacar con, una llavecita que se llama, Leyla, ahorita le busco, este tipo, de seguro, le llaman, a uno le llaman Leyla, Leyla, no me acuerdo exactamente el nombre, este agresor de 2.1 milímetro, o 2 milímetros, no se con exactitud, entonces, este, este, este te vale, depende, te voy a colocar 3 soles, no se depende de tu lugar, pero esto lo encuentras en cualquier ferretería, ya voy a desarmar esto, para arreglarlo, ya, voy a, voy a sacar esto, miren, lo he sacado, hay que sacar todo, para hacer mayor facilidad, este es este seguro, nada más, saco, es fácil, sencillo, y, acá, va, va a botar, agua, obviamente, no estarle cerrado, porque no hay agua, o sea, pero esto, bota, entonces, si quieren, pueden sacarle esto, o no, pero no hay problema, ya, es de acuerdo, ustedes, que van acá, ya, eso vamos a dejarle, lo que nos importa, es esto, como cambiarlo, es un repuesto, que es así, que se llama, este producto, se llama Bastard, yo me confundí, yo pensé, yo le decía Bastard, pero no, es Bastard, esto es lo que está acá, este lo vamos a cambiar, en realidad, ya le cambié, porque este aquí está viejo, pero les voy a mostrar, como cambiar primero, acá, este huequito, ahí lo pueden visualizar, es para este, voy a ponerlo, ya, y una vez que está ahí puesto, gira, gira, y lo sacan, una vez que ya está, este que hemos sacado, este es el segurito, ya, así que, y esto se saca así con la, con la mano, esto es lo que se llama, esto es lo que se llama, ahora, porque, porque eso es lo que es, la porcelana, que les digo, es este, ven que está bien pochinito, y como es que se malogra, ven, este se malogra, porque en el agua, a veces vienen piedritas, y por la presión, se lo comienza a comer, a corroer, y es por eso que, se malogra, y por acá, donde pasa el agua, y ahí ya comienza a botear, este, obviamente, ya, no creo, recuerden, este vale, 6 soles, eh, digamos, 1 dólar, 75 centavos, a lo mucho, 2 dólares, ya, pero lo más barato que en Perú vale 6 soles, ya, miren la diferencia, ojo, esto cuando lo cambien, de preferencia lleven, lleven todo esto, si no lo saben, sacar, porque, porque esto, hay de, 2 hasta 3 medidas diferentes, cuando me vendieron este, se equivocaron, y me estaban poniendo uno más grande, pensaban que yo no sabía, pero, si sé, así, ya, una vez, tengo que tocarlo en roja, acá, y ya está, veis, recuerda que acá tiene que tener como una llavecita, tienen una llavecita, para darle seguro, porque yo le puedo hacer con la mano, pero, siempre darle más seguridad, entonces, ahora aquí, una vez que ya está puesto, obviamente, vamos, se desgasta, y esto es lo que hace todo, este es el que hace, el, el pase del agua, y cierro, nada más, que este es toda la, la broma, miren, escucha el senero, ves, no es plástico, miren el plástico, no suena, ahora sí, vamos a ponerle, limpiarlo acá un poquito, hay que limpiarlo primero, para que, quede mejor, con esto, quiero cerrar, de que vean, que cae agua, y no se bota nada, ven, así es como se arregla, ahora sí, este, tuve que esperar hasta el día de la mañanita, porque, si no han venido el agua, han arreglado, ahora sí, espero que les haya gustado, y nos estamos viendo, hasta, otro novio taquillero, nos vemos.